Los enemigos de nuestra creatividad El cerebro humano es la estructura biológica más compleja conocida hasta hoy. Posee una red de cerca de 100.000 millones de neuronas y un tamaño tres veces mayor al de los grandes primates, nuestros antepasados directos. Gracias a una corteza que ocupa cerca del 77% de nuestro cerebro, somos capaces de desarrollar capacidades únicas, como planificar estratégicamente, otorgar un sentido a largo plazo a nuestra vida y sobre todo, crear. Pero si innovar es nuestra naturaleza, ¿qué es lo que nos impide despertarnos todos los días llenos de buenas ideas para hacer mejor el mundo y escuchemos las propuestas que generan los demás? Veamos algunas razones. La primera es que pensar cuesta trabajo. Aunque el cerebro humano constituye solo cerca del 2% de la masa corporal, exige a diario cerca del 20% de las necesidades de oxígeno y calorías del cuerpo humano. Lo suficiente para prender una ampolleta de 20 watts. Hay un ejemplo de Daniel Dennett, que es uno de mis favoritos. Él habla de una anémora marina, asidia en realidad, que durante su juventud recorre largas distancias por el océano, buscando un lugar donde anidar y establecer su residencia. La tragedia es que cuando consigue su tarea, se come su cerebro, porque ya no lo necesita. ¿Qué tal? ¿Cuántos de nosotros dejamos de pensar porque creemos que ya no lo necesitamos? El segundo detractor de la innovación habita en nuestro interior y es nada menos que un cocodrilo. Efectivamente, el cerebro humano se distingue del resto de los mamíferos por la corteza, que está relacionada con las habilidades superiores. Bajo la corteza se encuentra el cerebro de mamífero, o sistema límbico, que está asociado a las emociones. Más abajo se ubica una parte rudimentaria de nuestro cerebro, que controla las pulsiones básicas relacionadas con la supervivencia y que nos fue legado por los reptiles. Por desgracia para nuestra creatividad, esta es la primera parte del cerebro que reacciona frente a los estímulos ambientales, que son interpretados como amenazas, algo que también sucede cuando escuchamos las ideas ajenas. A veces nuestras propias ideas nos asustan. Considera este ejemplo. En la naturaleza, si un animal es más grande que tú, huyes. Y si es más pequeño, se convierte en tu presa. En cambio, cuando es del mismo tamaño, te ves enfrentado a dos opciones, luchar o aparearte. La generación de ideas sigue la misma lógica. Si tienes una idea pequeña, la desechas. Y con una de tu mismo tamaño, luchas o la incorporas a tu vida. Pero si es una gran idea, te asustas y huyes de ella. Es por eso que a veces dejar las cosas como están parece más sencillo. Imagínalo de este modo. El pasado es como el planeta Júpiter en el espacio de las ideas. Cuando la realidad cambia y se hace necesario innovar, te atrae a la solución conocida con una fuerza gravitacional gigantesca. ¿Para qué vas a planificar un nuevo partido de fútbol si puedes trabajar con el esquema del encuentro anterior? Nuestro propio pasado tiene mucho que ver con esto. ¿Cuántas veces cometiste un error y te retaron por ello? ¿Cuántas veces tuviste que seguir al pie de la letra las indicaciones cuando tú querías crear? Pero aquí te lo contamos. La única manera de deshacernos del pasado es crear una idea tan poderosa que nos inspire. Resumiendo, el ser humano es creativo por naturaleza, pero también viene equipado para resistirse a la creatividad. Por eso la próxima vez que te resistas, detente un rato a pensar en esto. Levántate de la silla y trata de no perder tu cerebro. Enseñale al cocodrilo quién manda y asegúrate de que Júpiter se siga viendo como un punto brillante en el cielo nocturno. Y sigue la huella de tus sueños.